¡Suscríbete! Vez Izquierda 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 Yo sé, tira Ando fine Dovente Vamos a hacer esto, ven! Izquierda 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 18, 19, 20, 20 y 19, 22, 23, 21, 22, 22, 23, 24, 23, 25, 23, 24, 24, 25, 26, 24, 25, 27, 28, 29, 29, 27, 31, 32, á warp, 28, 31, 32, 33, 32, 33, 33, 34, 44, 45, 45, 36, 35, 37, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 40, 41, 40, 40, 41, 40, Hay que escribirlo eso poriesen que lo hace más fácil de hacerlo? Botanyo, pondría una nueva más fácil de tener sägeras en el lenguaje, ¿no? Fue otra prenda una absoluta tirarle hasta allí. Jueza, claro. no viene, no viene, si no no, ya te doy no, izquierda me voy a poner un paso hacia allá izquierda, derecha derecha izquierda derecha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!